Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes venimos con una lamentable partida falleció el merenguero Cherito Jiménez quien se desempeñó como líder compositor y arreglista y productor de la legendaria de Nueva York Bands murió este miércoles 24 de julio la oficina de la banda a la que perteneció informó que el dominicano falleció mientras dormía se sabe que como le decía que era el líder de la banda Nueva York falleció hoy miércoles es una lamentable partida el merenguero dominicano se sintió indispuesto durante la noche del martes tomó unos medicamentos y falleció mientras dormía aparentemente de un infarto según informó la agencia EFE citando a la oficina de la banda se sabe que José Jiménez Sosa verdadero nombre del cantante del merengue nació el 23 de agosto de 1968 en Santo Domingo República Dominicana de acuerdo con datos del periódico local de ese dicho país se formó en la banda de 1986 y desde sus primeros años Cherito desempeñó en un rol protagónico como cantante líder y compositor arreglista y productor de esa misma banda amigos de noticias yo también expreso mis condolencias a sus familiares y amigos paz a su alma yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo